La candidata diputada federal por el tercer distrito de la coalición por Quintana Roo al frente, Carla Romero, dijo que votará por una política fiscal que responda a los intereses del pueblo y no de grupos o partidos políticos, cuando ella forma parte de una alianza con tres partidos políticos. Que evidentemente no tienen intereses. Habló de diseñar un sistema fiscal, promotor del desarrollo económico y social, que estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza de forma equitativa. La banderada de los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano afirmó que la política fiscal del país deberá privilegiar a estados como Quintana Roo, que tanto aportan a la federación y que por años no ha sido retribuido equitativamente. La candidata dijo que para ella es importante saber cuáles son las preocupaciones de la gente, mantener cercanía, escuchar y tomar nota. En pocas palabras, aún no sabe nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!